muy buenas amigos bienvenidos a la nueva tabla veraniega de universo twig hoy vamos a ver dos twig que son chulísimos la verdad es que creo que todo el mundo tenía que tener estos twig que en sus dispositivos queréis que los veamos nos mováis del asiento y lo vemos después de la intro bueno amigos pues el primer tweet del que os quiero hablar hoy se llama bacon 2 y este tú y lo podremos encontrar gratuitamente en la repos de sharon y bueno pues a mí lo que me ha asombrado de este tweet es que andamos buscando y hace bastante tiempo algo para poder cambiar lo que es la pantalla del respiro vale en este caso personalizarla en colores y demás bueno este twig nos crea un menú en ajustes en el cual podemos configurar como veis podemos cambiar el estilo de transición para yo lo tengo puesto en jenny eso vosotros ir probando a ver cuál es el que más os gusta vale podemos cambiar el color de la manzana blanca o negra dependiendo del color de vuestro aparato o del color que os guste vale y podemos cambiar el color de la pantalla de fondo en este caso lo ha puesto azul negro blanco verde amarillo o rosa vale y vosotros diréis que hace este tweet bien lo vamos a ver ahora mismo si yo hago un respiro vamos a ver si puedo yo tengo el respiro preparado para hacerlo así bien yo hago un respiro y vais a ver exactamente qué es lo que hace bien como veis tengo la pantalla azul la manzana en negro y ahora la transición que va a hacer es que se va a bajar hacia abajo ahora que queda bastante chulo a mí me ha encantado vais a ver ahora mismo cuando termine hacer el respiro y veis esa transición que hace llevarlo hacia abajo es lo que realmente llevaba bastante tiempo buscando veía que no había ningún tuit que pudiera modificar esto y bueno por fin ha salido vamos a ver el siguiente tuit bueno amigos y el último tweet del que vamos a hablar hoy se llama speed notification este tuit lo podremos encontrar gratuitamente en la repo de sharon y como bien dice su nombre lo que hace es que nos lee las notificaciones que nos que vayamos recibiendo vale nos crea un menú en ajustes el cual es muy muy amplio vale podemos habilitar y deshabilitar el tuit en la primera opción podemos habilitar para que nos funcione en las aplicaciones que nosotros queramos esto por defecto vienen todas seleccionadas pero nosotros podemos quitar las que queramos vale luego nos da las opciones de lo que es el habla podemos deshabilitar el sonido de las aplicaciones podemos hacer que si recibimos más de una notificación no la vaya leyendo una por una que es la segunda opción la de que es peking podemos cancelar la notificación para que deje de hablar dándole un toque al botón de power vale podremos habilitar que sueño que no suene en el modo noche podemos habilitar incluso que suene cuando está muteado el altavoz podremos utilizarlo con el modo mono en vez de en estéreo mono en con el bluetooth y podemos habilitarlo para que haga pausa cuando tengamos la música puesta pues hace una pausa la música se oye la notificación y luego sigue funcionando bueno como veis tiene un sinfín de lo que son ajustes en speed condiciones bueno pues aquí nos dan las condiciones en las cuales va a funcionar o no funciona por ejemplo que funcione siempre que funcione sólo cuando está bloqueado o que funcione cuando está desbloqueado dependiendo de lo que tengamos podemos hacer filtros en el cual por ejemplo si está bloqueado y no queremos que suene podemos deshabilitar cuando esté haciendo pues ciertas cosas o bien que funcionen todas las condiciones cuando esté cargando la batería cuando esté funcionando la música cuando esté conectado al bluetooth al wifi cuando tengas conectados los auriculares podemos especificar una hora en el cual empieza a funcionar y empieza a terminar luego si entramos por ejemplo en customizar los mensajes bueno esto exactamente no sé cómo funciona esto exactamente me supongo que esto dependiendo de los mensajes que nos manden vale nos puede dar pues una bueno y también podremos entrar en lo que son los ajustes de la voz vale en el cual podremos seleccionar la autodestección de lo que es el idioma o podremos forzar el lenguaje que nosotros queramos en este caso yo tengo el español podremos utilizar el volumen del sistema que tengamos o seleccionando nosotros el volumen que nosotros queramos recibir las notificaciones y también podremos darle velocidad bueno pues a los sintetizadores de voz en este caso pues podemos más lento o más despacio como nosotros queramos y el resultado es el siguiente si yo me envío un mensaje desde otro teléfono whatsapp mensaje from whatsapp raúl mantenimiento suscríbete al canal universo track bien como veis todas las notificaciones me las va a decir habladas y luego pues como os he dicho antes dependiendo de los ajustes que nosotros elijamos me lo va a dar de una manera o de otra y bueno amigos hasta aquí el vídeo de hoy espero que os hayan gustado estos tweets si os ha gustado darle un like y no os olvidéis de suscribiros al canal para poder recibir las últimas notificaciones cada vez que publiquemos un vídeo en youtube también quiero recordaros que podéis pasar por la página universotweets.wordpress.com en la cual vais a tener todo más globalizado tanto vídeos de youtube como vídeo podcast y artículos también quiero que sepáis que podéis añadir vuestro canal rss feed para que cada vez que hagamos algún cambio en la página podéis recibir la notificación así que me despido de este vídeo hasta el siguiente hasta luego chau